y análisis 20 años haciendo la mejor televisión En vivo señores por Yuna Visión, mi canal de Youtube, estamos en Facebook, Tiempo Real, transmitiendo en una gran cadena canal de Youtube, Reinaldo Sánchez Television, Facebook en mi fanpage Reinaldo Sánchez Television y este canal Yuna Visión para toda la República Dominicana y el mundo hoy con un gran maestro, nuevo presidente de la Alcaldía Municipal de Bonao que estará con nosotros en solo segundo, buenas noches Francisco Saludos Reinaldo Sánchez y toda nuestra audiencia que como cada miércoles sigue este espacio, estas entrevistas, en la noche de hoy nos acompaña una persona vinculada toda su vida profesional al área de la formación educativa de la juventud de la provincia Monseñor Novel y bueno pues naturalmente un concejal o regidor como la gente le conoce y nada más y nada menos que recientemente pues ha sido electo como el presidente de la sala capitular o de la sesión del consejo, vamos a decir, del ayuntamiento así es que para nosotros es un placer en esta noche poder entrevistar a este amigo, hermano, una persona que admiramos, que respetamos muchísimo buenas noches de nuevo Reinaldo para que aprovechemos y le damos la bienvenida al maestro gracias profesor, profesor maestro de maestro les felicito realmente por su elección como nuevo presidente y además por su larga data de servicio a este pueblo, bienvenido gracias Reinaldo, muchas gracias Francisco Díaz a los amigos televidentes aquí estamos Rey para responder todas aquellas preguntas que tengan a nuestro alcance agradecido de Dios agradecidos del Altísimo por las tantas cosas que me ha puesto bajo mi responsabilidad y que hemos ido, gracias a Dios, respondiendo ante la sociedad nouvelense aquí estamos así es, profe, dos años como regidor en estos dos años su experiencia, ¿cómo han sido? bueno, maravillosa en estos dos años que han transcurrido mi primera experiencia como legislador municipal me siento bastante satisfecho con lo que hemos podido hacer lo principal Rey Francisco para mí es que nosotros como regidores como legisladores municipales hemos adesentado ese consejo que todo el pueblo de Bonao la provincia saben que la situación era muy compleja muy difícil en situaciones anteriores sin embargo nosotros hemos llegado allí y le hemos devuelto la confianza al pueblo con relación a su consejo regidores que somos electos por esas personas que están muy pendientes del comportamiento de cada uno de nosotros de manera que por ese lado me parece que el pueblo se siente satisfecho tranquilo porque no ha habido no ha habido un comentario desagradable de que un legislador en estos dos años en el municipio de Bonao haya cometido un acto de barbaridad eso sí es verdad usted sabe maestro que cuando estamos en campaña prometemos muchas cosas y nos comprometemos con la población votante a diversos proyectos y bueno y hay siempre sus compromisos que uno usted es de los de los que prometen de los que han prometido algunos y han hecho acuerdo con personalidades con equipos con personas y luego nos vuelven ustedes de esos que nos vuelven porque hay algunos que prometieron llegaron y nos vemos vamos a ver en la campaña Francisco yo fui sumamente cuidadoso con prometer cosas porque esto no termina aquí sí entonces si usted se aleja de la gente si usted promete y no cumple usted le va a pasar muy mal hay ejemplos por ahí de personas que han estado en los cargos públicos y por su mal accionar prácticamente hoy son esqueletos políticos totalmente como dice la gente muerto político muerto político ya lo sabe entonces yo soy una persona que es un estilo personal visitar a la gente una visita de cortesía verdad claro hoy día las cosas están un poco difícil y cada vez que visito a una persona me dice profesor Víctor yo quiero hablar con usted hay un problema pero le buscamos la vuelta la vuelta pero nunca prometer Francisco Rey amigos televidentes para yo no cumplir desde que yo estaba en el politécnico y tengo que mencionarlo los 10 años que duré allí siempre que la gente me buscaba le prestaba atención si me solicitaban algo que no estaba a mi alcance entonces yo le decía no está a mi alcance es lo mismo cuando yo llego al al parqueo del ayuntamiento me han puesto un calificativo bastante pesado ahí llegó el regidor de los pobres el regidor de los pobres y me siento bien con eso porque precisamente como dije en el discurso de cuando se me eligió como presidente del consejo de regidores me siento bien porque vengo de ahí de esa extrema pobreza de ese sur profundo de esa región enriquillo que me vio nacer y crecer el municipio de Villajaragua y el municipio de Bonao que son míos los dos me excusan los bonaenses pero tengo dos municipios el municipio de Villajaragua provincia de Oruco y el municipio de Bonao provincia de Monseñor Nadell amo y quiero adoro y respeto a este municipio caramba y que le trae de tan lejos del sur profundo es rey bueno bueno señor es largo es largo es largo el camino yo he ido es lejísimo es largo yo subo en el 77 a Santo Domingo a mis primeros estudios en el área de educación física y deporte escolar me gustaba la abogacía en ese entonces pero mi mamá no tenía los recursos para llevarme a la universidad y usted se quedaba lejos seguro bastante lejos de Villajaragua a Santo Domingo bastante lejos y no solamente la distancia sino la falta de recursos económicos y entonces cuando caigo ahí a Santo Domingo mi estudio en internado me fue muy bien el profesor Rufino Rivas Rufino Antonio Rivas Ferreira que así se llama el centro que está ahí en la calle de Jaraguas me llama eso fue en el 79 que aquí en Bonao había una vacante en el Liceo Plan de Reforma entonces yo le dije bueno pero yo no sé llegar a Bonao yo no sé llegar por ahí yo no conozco ningún pueblo del Cibao ay 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 ¿dónde me queda eso? ¿cómo llego? y dice no y me dio las explicaciones y llegué aquí en agosto del 79 muchos años profe de ahí para acá ha sido una trayectoria de trabajo deportes sindicalismo dirección del Politécnico juntas de vecinos ayudando a las personas los más necesitados de aquí y de allá y debo decirle al pueblo de Bonao la provincia la región el país y el mundo que me siento muy satisfecho tengo una gran familia una gran esposa ahí mis cuatro hijas con una que crié y estoy feliz profe los dos años que usted usted en campaña como decía Francisco se promete y se anuncian muchas cosas muchos proyectos ¿se han llenado las expectativas en su gestión como legislador municipal? no voy a decir que un 100% pero los proyectos suyos si no no nosotros sometimos un proyecto que declaró aquella vez al atleta Ignacio Vázquez Jorge como deportista distinguido por ser el primer atleta en remo que participó en unos Juegos Olímpicos en Tokio Japón ese proyecto lo sometimos nosotros y fue aprobado sin problema hay otros que están en carpeta porque a veces que uno quiere verdad pero las circunstancias que se presentan muchas veces no son las mejores pero yo participé también presidí una comisión que indagó sobre la posible instalación de la bomba de gasolina al lado de del 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 hogar de ancianos si ahora recuerdo del hogar de ancianos y la gente siempre comenzaba a cuestionar que cuidado si hay dinero por abajo que cuidado bueno nosotros dimos un informe diciendo que no procedía que violaba todos los estamentos de la ley y que por tal razón ese proyecto no podía ser ejecutado porque estaba muy cerca de los ancianos hay otro más en carpeta no lo voy a decir aquí para no verdad lo estamos estudiando ponderando nos quedan dos años más todavía ahí y queremos queremos hacer algo más porque hay muchas cosas por hacer exactamente mire con relación a a los proyectos que bien usted ha mencionado se siente usted diríamos mencionó que se sentía satisfecho por por lo logrado en el transcurso de su vida pero ahora ya siendo ya teniendo la mitad del periodo de como concejal no como regidor del municipio principal de esta provincia entonces con relación a los proyectos usted se siente satisfecho el día de hoy no sólo con los proyectos que usted ha sometido sino con lo que se han aprobado en sentido general pero claro que sí francisco claro ahí se han sometido proyectos de mucha valía proyectos que han ido en desarrollo del municipio de bonao no hemos sido ningún obstáculo ningún obstáculo para ningún empresario ni comerciantes solamente le pedimos a la oficina de planeamiento urbano que cuando suba los proyectos al consejo que estén completos que los requisitos que exige la ley estén ahí para nosotros inmediatamente conocerlos debatirlos porque allí se debate se debaten los proyectos con altura con mucha profesionalidad y claro que me siento muy satisfecho muy satisfecho de todos los proyectos que hemos aprobado allí ¿cómo se da la elección suya este segundo año el primer año fue Rosa Batista veo que usted sale electo junto con el peledeísta Juan Carlos Liriano y ex alumno exacto su ex alumno ¿cómo se dio esa? bueno yo me mantuve siempre un perfil un perfil bajo con estas elecciones con esta elección mejor dicho porque en realidad que caramba como que no estaba muy interesado porque ya pero yo no lo vi usted no sonó no 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 es que inclusive hubo uno que me preguntó un Edil gran amigo Mito Ferreira usted parece que tiene todo arreglado porque tú no estás diciendo nada tú estás muy callado y yo le dije no las cosas llegan en su justo momento cuando Dios lo permita entonces se hicieron los amaros del lugar a quien yo relevo a Rosa él era batista entendió que ya ella había tenido había participado en dos años y como dije se hicieron los amarros y todo salió bien no hubo objeción en la bancada del PRM o sea no objeción me refiero si hubo intención de algún otro u otra no 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 en caso de que hubiese aparecido alguien también estaba en su pleno derecho porque la democracia es abierta verdad pero no hubo problema si hubo una una edil de la bancada opositora que habló como que se había violentado la regla de oro pero después se determinó que no que no era así pero la regla de oro usted es del partido de gobierno exacto la regla de oro era violentada sería colocar un presidente de otro partido ahí se estuviera violentando la regla de oro como se pretendía violentar que gracias a Dios ustedes pudieron evitar eso porque se hicieron intentos si claro claro yo entiendo que todo salió bien Dios me ha dado este este nuevo compromiso que pido a él al altísimo y a mis colegas regidores mis amigos y amigas de que trabajemos juntos para que en estos en este año de gestión y los dos que faltan podamos llevar un gran desarrollo al municipio de Bonaona como como presidente electo tenemos en carpeta digitalizar la oficina del consejo este proyecto ya fue aprobado sometido por nuestro gran amigo y hermano el Edil Carlos Olivo de la Rosa pero mira que bien él también sometió a la calle Luis Díaz la pusieron ya todavía estamos trabajando en esa parte ahí un Edil muy productivo muy bueno Carlos Olivo y también estamos tenemos en carpeta que ya hablé hoy con el Edil Aliberto Peña entre otros Juan Carlos Liriano de trabajar con el reglamento interno del consejo porque no es tan fácil trabajar sin tú tener una guía ese reglamento no se ha aprobado si se sometió si se atentaba por nada tengo entendido que el Edil Sosa José Sosa José Sosa trabajó un reglamento pero yo mismo no lo he visto hasta le hago un llamado por aquí para que si lo tiene me facilite lo trabajó pero no se aprobó creo que no se aprobó creo que no se aprobó en su momento él hizo un borrado algo así una propuesta también queremos trabajar con el asunto de los arbitrios que nos ha dado mucho tormento eso mucha carpeta ya tenemos que provocar una una ordenanza que nos rija el tipo de arbitrios que vamos a implementar Bonao es un pueblo que construye mucho es un pueblo que se está desarrollando y por lo tanto muchas urbanizaciones muchas calles muchos barrios y tenemos que tener eso listo vamos a trabajar este año a ver si podemos lograr entre todos que ya se 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 provoque esa ordenanza para los arbitrios buscar buscar también mantener una buena relación con la encargada de de planeamiento urbano la arquitecta Marisa Sousa porque ella es quien recibe los proyectos no somos los regidores que recibimos proyectos que a veces que la gente la población se confunden pero que los regidores estos que los regidores aquellos nosotros no recibimos proyectos en primera línea es el departamento de planeamiento urbano que revisa toda la documentación y si todos los requisitos están ahí entonces sube al consejo esos proyectos nosotros allí los revisamos y si vemos observamos que procede a probarlo no tenemos ningún problema porque no somos obstáculos como dijo ahorita para el desarrollo de este municipio de Bonau hay también algo que estuve hablando ayer con la oficina del secretario Porfirio Reyes con las obras que están a cargo del ayuntamiento y que el señor presidente de la república donó 424 millones de pesos estamos también vamos a establecer una comunicación porque algunas veces con razón los regidores nos quejamos de que X obra se está licitando se está haciendo esto aquello y nosotros que somos los fiscalizadores muchas veces desconocemos esa parte ahí pero yo sé que esto a partir de ahora va a mejorar ya hablé con Porfirio Reyes ustedes saben que el presidente aquí anunció unas cuantas obras 11 obras entre ellas está la construcción el mercado los bomberos el matadero el boulevard de 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 las canchas las canchas la ampliación del cementerio de Caracol los arroces Caribe entonces tenemos que tener una comunicación directa para nosotros tener información para cuando un ciudadano con su derecho nos pregunte a cualquier legislador municipal que nosotros den la respuesta inmediata de cómo qué se está haciendo ha habido queja profe y teníamos el alcalde aquí hace un par de semanas el doctor Alberto Núñez a mí me lo explicaba bien y yo lo entiendo yo entiendo que todo a su tiempo y que no hay que desesperarse y que las obras se van a hacer pero la gente se ha desesperado en el aspecto que se ha durado mucho que no se ha dado un aviso como que que la gente no entiende el procedimiento ni cuál es el proceso para iniciar una obra esta yo entiendo que con lo cual está ahí empiecen a hollar a hacer la zanja a poner el blog y a inaugurar la obra en el pasado ustedes saben que se usaba mucho no me refiero al pasado de la alcaldía en el pasado gobierno vamos a decirlo así se usaba mucho en la entrega de obra grado a grado que era una violación directa a la ley ese grado a grado la obra se agilizaba rápido no se licitaba no se licitaba no se licitaba no 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 entonces qué pasa la política que lleva el actual presidente de la república Luis Rodolfo Abinader es de mucho cuidado en el manejo del erario en el manejo de los recursos entonces aquí todo el mundo se está cuidando de cuando le llegan por lo menos unas obras como las que han llegado aquí abonado no es no es de una forma medanaganaria que se está trabajando sino que eso lleva a un proceso de licitación eso lleva a un proceso de licitación que coge su tiempo a veces que las comunidades con razón necesitan la obra necesitamos la ampliación del cementerio de de caracol necesitamos el matadero pero eso tiene un proceso el caso de los compactadores que hemos tenido que no ha sido culpa de la alcaldía que hemos tenido y cuáles porque eso tiene un año y pico tenemos sí ahí en la sala capitular con el consejo de regidores aparece una compañía dos compañías con el mismo dueño yo me acuerdo con el mismo dueño y se descubrió eso rápido y tuvimos que echar eso para atrás porque ¿qué es lo que está pasando aquí Rey Francisco Díaz y amigo televidente oye cuando a algunas personas le hablan de dinero eso es una cosa terrible se vuelven locos se vuelven locos quieren dinero no, sácame lo mío el alcalde Everto Núñez en este proceso ha sido sumamente cuidadoso no, y es honesto honesto lo bueno que es tenemos un alcalde honesto y también los regidores estamos ahí ayudándole porque ¿quién es que gana? con una buena gestión el pueblo el pueblo es que gana es el pueblo que nosotros ejecutemos una buena acción como consejo de regidores eso es en beneficio del pueblo ya los camiones los tres compactadores hay una compañía que los están trabajando en Hong Kong se van a comprar nuevos se van a comprar nuevos el mejor nuevo que usado señores sí porque hubo muchos problemas en vez de seis usados tres nuevos tres nuevos y nosotros abergamos la esperanza que en unos cuarenta cincuenta o dos meses sesenta días ojalá poder tener esos compactadores aquí y nosotros poner abonados a brillar porque estamos teniendo problemas profesor con la basura y sé que el doctor ha tenido ha enfrentado camión alquiler y esos camiones también el ayuntamiento se recibió sin nada no creo que sea un camión o dos que se yo eso nos afectó bastante recibimos unos camiones que estaban en muy malas condiciones aquí se producen muchos desechos sólidos toneladas una ciudad grande una ciudad grande pero yo creo que con el poder de Dios y la voluntad del alcalde y nosotros los regidores esos camiones tienen que venir ya porque la población ya no aguanta más hay que ser honestos no aguanta más y esto como dijo ahorita se produce diario hay que recoger la basura como de lugar para que nosotros podamos tener una gestión buena y lo vamos a hacer lo vamos a hacer estamos en esa línea esperamos que como dije ahorita que en ese lazo de tiempo tener esos tres compactadores aquí maestro una pregunta a lo interno del partido revolucionario moderno podríamos decir en la provincia Monseñor Noel hay un tema y es a veces como que choca decir el cementerio municipal de Caracol si nos vamos a lo que establece la ley de división territorial Bonao el municipio de Bonao no tiene un cementerio porque en la división ese cementerio territorialmente hablando pertenece a Juma entonces a lo interno del partido no estamos hablando documentado a lo interno del partido o usted como regidor o el equipo más cercano por el cual usted trabaja que piensan hacer con esa división errónea fatídica raro extraña como usted quiere llamarle de Juma y Bonao que van a hacer o sea tienen actualmente dos diputados de tres en la provincia tienen el senador tienen el presidente de la república entonces el gobierno central tienen nueve alcaldías de diez y ese tema en campaña recuerdo como ahora que hubo personas puedo citar a Enrique Yo Reyes que dio hasta un taller ahí en el casino del Yuna dando las explicaciones técnicas inclusive de cómo deberían ser o cómo debería ser la división de Bonao y Juma y ya tenemos dos años profesor no es que estamos desesperados pero estamos a la mitad del periodo o del periodo y no vemos una luz que te diga bueno hay que establecer la división y vamos a ponerlo de acuerdo ¿qué ha pasado en ese caso y cuál es su posición personal? Yo pienso que ha pasado mucho tiempo mucho mucho tiempo para establecer definitivamente los territorios los territorios yo pienso que nuestro senador nuestro gran amigo Héctor Acosta los diputados Norberto Ortiz Orlando Martínez entre otras entre otras autoridades la doctora Fernández la doctora Fernández también claro deben abocarse ya a definir la situación territorial de Bonao y Juma porque tú acabas de decir algo muy importante mira yo no había pensado eso y soy honesto territorialmente ahora mismo Bonao no tiene un cementerio municipal no tiene un cementerio municipal entonces pero el gran problema de esto y ese que se va a ampliar es del municipio y sabemos que es del municipio y es del municipio realmente y porque per se profesor también nosotros sabemos que Bonao en todos los barrios y todo que uno empieza en la calle en la ciudad Caracol es un invento pero que en los papeles no exacto pero el gran problema de eso es es que hay personas que viven en la zona sur de Bonao que en las elecciones se sienten atropellados con su derecha porque ellos dicen que yo no puedo elegir a X persona o un candidato de Juma porque yo no vivo en Juma tú te imaginas la cantidad de gente que quería votar por Eberto en Juma y tú votar por Osiri porque el síndico de Bonao de Eberto entonces yo pienso que hay que abocarse ya a definir la parte territorial que tiene que ver con Bonao y Juma porque eso nos puede seguir trayendo problemas y como dice mucha gente bueno lo estamos achicando más el municipio cabecera lo estamos achicando más no es posible eso no es posible de manera que aprovecho este espacio para hacer un llamado a los legisladores que se sienten ya con otras autoridades también y que definan esta situación mi posición que se define esta situación pero usted es el presidente de la alcaldía principal de la provincia es la capital usted es el presidente de la capital de la provincia entonces que pasa usted es el presidente de Bonao y Juma por ejemplo que ustedes puedan lograr unificar los vocales bueno los vocales están por debajo de un regidor por el asunto en términos de estructura pero bueno los 13 regidores de Bonao por Bonao no pudieran unificarse profesor en torno a su figura como presidente y poder empezar a promover a empujar esta carreta a motivar a que el senador Héctor Acosta la doctora Fernández que una vez lo sometió a Orlandito que estuvo ahí y el propio Novento Tiz salgamos de esto pero yo creo pero claro que sí claro que sí y vamos a plantearlo ahora eso porque claro tres regidores es que un problema es que ustedes sean los mediadores para que Juma porque Osiris Martínez del perpartido Osiris Eberto y ustedes los regidores de este pueblo que son los que mandan en los cinco distritos que están por encima de los cinco distritos municipales y que son la jerarquía más alta en términos de regiduría del municipio de Bonao que tiene cinco distritos municipales ustedes se pueden pueden motorizar esa parte de que salgamos de eso definitivamente el pobre Teodoro le fue mal por eso por ejemplo yo estoy totalmente de acuerdo contigo Rey de que algo tenemos que hacer porque ya está bueno si yo voy a plantear eso y que bueno que tú lo tocaste aquí en el consejo de regidores conjuntamente con el alcalde el doctor Eberto Núñez para que le demos ya un zarpazo a esto hay dos aspectos sobre el tema que quiero resaltar uno es que a nosotros los que vivimos y yo que siempre resido en la zona sur en el San José específicamente a toda la gente que vivimos en esa zona usted le pregunta por ejemplo que si que si es de Juma es de Bonao y ahí todos somos de Bonao y como dijo Reinaldo sentimos que nos atropellaron porque nunca se nos consultó se nos preguntó se nos tomó en cuenta para decidir o por lo menos para opinar si nos sentíamos ser de Juma o si el orgullo es ser de Bonao por ejemplo entiende entonces ese es un aspecto el segundo aspecto es por ejemplo nuestro amigo Osiris Martínez la gente dice Osiris no ha hecho nada por aquí y hemos tratado de explicar nosotros que presidimos junta de vecinos que estamos en los medios de comunicación lo siguiente mire como es la confusión Bonao el ayuntamiento de Bonao sigue recibiendo los recursos de los barrios de la zona sur es por ende quien debe dar los servicios y lo está dando y lo está dando ahí es que vamos entonces no hay manera la gente dice Osiris que no venga por aquí que no va a tener un voto conmigo dice la gente porque existe esa delimitación errónea hay una confusión realmente si la gente eligió a Osiris y eligió las autoridades de Juma sin embargo quien le da el servicio a la autoridad de Bonao una de las partes más pobladas de la provincia completa estamos ahí en el limbo en el limbo porque si bien es cierto que el municipio de Bonao el ayuntamiento del municipio está dando el servicio de la recogida de la basura no hay obras importantes en esos barrios y de alguna manera se entiende bueno porque imagínese usted el alcalde sabe que los votos de ahí realmente no si él se religió no van a votar por él van a votar por el de Juma o sea que hay una situación ahí maestro y de verdad nosotros queremos recomendarle una vez más que asumamos ese compromiso y nosotros como medio de comunicación para empujar este proyecto y definir una vez y por todas y que Bonao siga siendo Bonao estamos totalmente de acuerdo muchas veces se nota como especie como de una falta de identidad de que usted no sabe si es del municipio o si es del distrito de Juma aunque los cinco distritos son del municipio claro claro si lo componen pero hay que definir la situación porque muchas veces también usted pasa por ahí hay basura no le toca eso es de Bonao no no espérate eso le toca al distrito de Juma entonces hay mucha confusión con esto que los arbitros cobra el municipio cabecera que a veces también que se cobran por allí eso hay que definirlo ya eso hay que definirlo y nosotros desde el consejo de regidores vamos a ver que podemos hacer si hay que provocar una reunión con el senador con los dos diputados y la diputada Fernández para que ellos se pongan en esto porque la verdad es que y que también la población las comunidades por ahí también se levanten se levanten de una forma decente respetuosa y exijan sus derechos también porque a mí me afectó mucho también el asunto de la votación yo pude haber sacado mucho más votos yo me imagino una gran cantidad de maestros que viven que viven para allá en el sector de los maestros para un maestro máximo gómetro los jardines claro yo pienso que sí que eso hay que darle ya ponerle punto final a eso estoy de acuerdo con eso profe en la alcaldía o sea a partir de este momento con ustedes y con los regidores en términos de legislación de un trabajo que deba hacerse ustedes ustedes tienen un compromiso y usted como presidente a partir de este momento con mantener la armonía en esa sala la va a mantener tiene bueno cuenta usted con el apoyo y el respeto de los honorables regidores cuando se dio la votación que Carlos Olivo Javier Lee mi ex alumna Yaciri Esteves y Fiordaliza Pichardo que se abstuvieron ellos antes de abstenerse yo tenía una alianza para romper con el la regla de oro la regla de oro asusada por una persona ellos antes de abstenerse claro son sus motivaciones y me hicieron sentir muy bien porque decían Víctor no es por ti no es por ti que te quiero de persona mantiene unas relaciones muy pero muy armoniosas con los doce restantes regidores que bueno muy bien inclusive con Martín Soriano Juan Carlos Liriano Wilfredo de la fuerza del pueblo muy bueno con todo ello o sea que yo pienso que que podemos hacer un gran trabajo y que podemos mantener esa armonía porque ellos están conscientes conscientes cuál es su rol como regidor no es allí enfrentarnos unos con otros que yo soy de la fuerza del pueblo que del PRM cada quien tiene derecho a estar en el partido verdad que quiera porque eso es la democracia ahora cuando estamos allí siempre he oído muchos regidores hablar de que aquí somos un consejo de regidores que el pueblo de Bonavent está esperando claro buenos resultados o sea que no tengo ninguna preocupación en esa parte ahí rey amigo televidente Francisco de que van a haber conflictos de alto nivel claro los debates es normal que se den porque eso es la democracia claro la participación el debate abierto claro pero de que yo me voy a manejar de una forma no es mi estilo no es mi estilo y donde quiera que yo he estado lo que he aportado es soluciones y hemos sacado buenos resultados o sea que no creo que eso vaya a cambiar vieron una pregunta de un capier rey una pregunta de un capier a su amigo a su amigo no maestro lo vamos a llevar a su abrero oye como le puso a la indica a su amigo cuidado siempre cuando uno llega a una posición en la vida uno quiere seguir escalando de alguna manera quizás no todo el tiempo queremos quedarnos igual en los planes suyos personales o de equipo político está en aspirar una posición más alta en repetir intentar repetir como regidor reelegirse como están esos aprestos ya estamos a la mitad o sea que de alguna manera hay que ir pensando bueno ya el equipo que me apoyó y que me sigue apoyando y que mantenemos muy buena comunicación me han estado haciendo esas preguntas varias preguntas sobre verdad sobre que vamos a hacer que vamos a hacer que usted va a seguir aquí vamos yo debo decir que he estado analizando la posibilidad si el señor lo permite y también este municipio de Bonao posiblemente repetir como regidor ya yo estoy en una edad que debo ir pensando en mí más que todo claro tengo una familia ahí que no es que está muy identificada con que yo esté en estos en esteres pero yo pienso que hemos hecho un trabajo de contacto permanente porque yo no visito gente en campaña yo visito las personas constantemente y ellos están ahí que lo pueden decir y yo pienso que el trabajo que hemos hecho ahí en la alcaldía o como consejo y la parte social que es donde yo más me he enfocado en la parte social con la gente ha sido buena y hay gente que sí que me dicen no profe usted tiene que repetir si no va más allá lo necesitamos que repita o sea que estamos en esa línea ahí yo sé que Rey va a votar por mí y Francisco también Francisco Díaz ¿verdad? usted me dijo profe si le vienen a Juma y Bonap yo voté en Juma mira esa parte por eso usted tiene que trabajar profe debe ser una meta suya como presidente y de esos 13 regidores que ahí nos están viendo en este momento o estos tienen en las redes sociales ¿por qué? porque hay que terminar este problema definitivamente como terminó el PRM ya con un mercado después de 30 años prometido un matadero después de 30 años todos los alcaldes lo prometieron y se va a hacer entonces como se terminó el boulevard y las canchas y todo lo que se va a hacer y los bomberos sacarlo de ahí teníamos 30 años en esa lucha y todos los candidatos prometían lo mismo profe todos los candidatos alcaldes del municipio sin embargo ustedes como partido como gobierno y el actual alcalde Berto Núñez han logrado con todos esos pedidos ya resolver lo que no se ha hecho bueno pero se va a hacer tranquilo espera tenemos un año y piquito en el gobierno porque hay gente que quieren que el gobierno resuelva en un año y 8 meses un ejemplo que tenemos cuando usted duró 20 años ahí y prácticamente lo que hizo fue que desfacó el país entonces usted no puede estar exigiendo tanto con un gobierno discúlseme que me vaya por ahí con un gobierno que asume en medio de una pandemia una crisis una crisis verdad y ha llevado el timón el timón en alta mar con un mar turbulento y el capitán ahí con ese timón y ha podido llevarlo a puertos o sea tenemos que también ser un poquito conscientes de la situación miren esa guerra que tenemos en Ucrania o esa invasión mejor dicho y que ha afectado la economía el impacto del combustible del mundo entero claro claro pero yo también pienso rey Francisco que ustedes son un sector sumamente importante los medios de comunicación pero muy importante en el desarrollo de cualquier país que ustedes también tienen que estar insistiendo constantemente de que ese problema sea resuelto porque la prensa nosotros como regidores los legisladores a nivel del congreso y demás autoridades tenemos que buscar la vuelta a esto ya está bueno de eso de que Bonau esté indeciso con relación sobre todo a esa zona sur que no sabemos si es de allá o si es de aquí yo creo que sí que hay que resolver ese problema profe y con la división que va a pasar con la tiranía con ese tirijala que tienen las autoridades de su partido cuando se van a poner de acuerdo las autoridades de su partido y de la provincia porque más que bien esto nos afecta a nosotros nuestro desarrollo bueno yo le hago un llamado a todos ellos que son mis amigos que por el bien del partido y por el bien del gobierno de Luis Abinader que se sienten en la mesa o que nos sentemos en la mesa y que cualquier diferencia que haya ahí que sea subsanada en ese momento porque eso ni le conviene al gobierno ni le conviene al partido pero tampoco no es posible eso pero tampoco me conviene a mí es porque si vamos a una comisión a Santo Domingo el senador el Torito mi ex alumno Norberto Ortiz Orlando Martínez el alcalde Berto Núñez la gobernadora Raquel el doctor Enrique Yorreyes una comisión de peso lo que se va a traer para acá de todo pero mientras vaya a matar a que va por un lado el otro va por otro lado no porque esto lo traje yo ese yo ha hecho mucho daño a personas de mucha relevancia de que yo soy que yo hice el pueblo no perdona eso no perdona eso y estamos estamos a tiempo todavía estamos a tiempo de que nos reencontremos porque tenemos que darle un segundo empujón a un gobierno que lo ha estado lo ha estado haciendo bien a un gobierno que a pesar de la crisis que hemos tenido ha estado llevando la economía de una forma aceptable o yo diría muy bien llenó la expectativa el presidente en su primer casi dos años porque ya ahora en un par de meses cumple dos años para mí las ha llenado de las expectativas con crece señores el presidente prometió un ministerio público independiente en lo que yo tengo uso de razón aquí nunca había quedado preso un general un mayor general preso en los años no había caído y el presidente ha sido enfático en decir que el que le pone las manos a un centavo del pueblo a un centavo de los pobres va preso hay que ser cuidadosos lo único que ha sido lento el gobierno o el ministerio público en conseguir los cuartos que nos robaron el gobierno pasado bueno eso hay que trabajarlo muchos millones de pesos más de 1200 millones de pesos la consigna siempre fuerza de lucha 1200 decía la Miriam Germán Brito la procuradora que el paquetón de expedientes que hay ahí el personal que ella tiene no es suficiente para irle dando salida pues habrá que hacer más cárcel entonces nos van a llenar y emplear más gente emplear más gente porque el pueblo está esperando burlado la provincia de Buenos Aires está esperando aquí no han venido no con Michelle el caso es Michelle pero que Michelle fue a la lotería y en la capital pero emburnado en las instituciones aquí no se sabe aquí más de 1700 millones de pesos entraron al consejo de desarrollo y no ha sido auditado y el consejo el consejo el consejo turístico que tampoco ha sido auditado y aquí se manejó muchísimo asfalto que tampoco ha sido auditado pero tiene que venir porque es que son tantas cosas que se han encontrado en este gobierno que oye el tiempo que ha transcurrido es muy poco pero aquí hay algo más Reynaldo Francisco el amigo televidente aquí hay un crimen que pasó que eso no se puede quedar impune y se ha quedado eso no se puede quedar así ¿cuál de ellos? porque ha habido varias inclusive las 18 puñaladas que le dieron a la joven Talía y Lía que la mataron la niñita dentro del vientre con una joven ya en gestación en gestación o sea así oye con días para parir a mí me da frío eso wow y nadie ha dicho nada y no se ha hecho nada no se ha hecho nada increíble así no 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 los culpables tienen que ir al banquillo y que la justicia sea que se encargue de esas personas que hicieron eso no puede estar durmiendo tranquilo en su casa hay presos inocentes de ese caso para de que cumplir eso no puede seguir el ministerio y el culpable en las calles entonces y el culpable en las calles que barbaridad eso eso tiene que corregirse en una sociedad organizada civilizada democrática abierta no pueden pasar las cosas no deben pasar porque eso consterna en la población en el sentido general y y pone al ciudadano hasta temeroso temeroso de desplazarse y decir las cosas hablando de números políticos vamos a hablar de los números políticos en la provincia se sabe aquí que el partido oficial u oficialista como mucha gente le quiere llamar el partido de gobierno aquí es una mayoría absoluta en la provincia dos diputados de tres senador nueve alcaldía de diez o sea es absoluto piensa usted maestro que de cara a las elecciones del 2024 llámese si van junta o no porque se está discutiendo eso en el seno de la junta y los propios partidos están discutiendo la posibilidad pero piensa usted que de cara al 2024 el PRM pudiera repetir la hazaña de lograr de conquistar todos los escaños que actualmente tiene o usted entiende que en base al trabajo que han hecho pudieran inclusive aumentar porque hay otros escaños yo digo que lo primero es trabajar trabajar y trabajar cierto es que cuando usted llega al poder hay ciertos desgastes porque no es lo mismo usted está en la oposición con esa fortaleza y cuando usted llega al gobierno entonces se encuentra con una serie de cosas allí que no las puede ejecutar y que la gente está esperando esperando hay muchas hay muchas quejas hay que decir hay quejas en la población pero como repetimos los escaños trabajando con la gente exactamente usted cuando lo llamen que usted coja el celular que usted responda que si usted le dicen Víctor Ferreira yo quiero hablar con usted como puedo verlo no yo voy a su casa ¿a qué hora? a tal hora y caigo allá que hay que resolver un problema le buscamos la vuelta no está a mi alcance pero vamos a buscarle la vuelta de la única manera que podemos repetir los escaños y el mismo presidente de la república repetir es que se trabaja y que nos entendamos porque ahorita decía Renato Sánchez de este tirijala entre los mismos eso no ayuda en nada y le damos un caldo de cultivo a la oposición para que entonces hable quizás sin tener calidad para hablar y una oposición debilitada sin embargo la portada es el propio PRM de adentro y usted se imagina a Feli no va de nuevo senador aquí por ejemplo que usted cree de un escenario así no 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 ni lo mencione eso bueno pero él es él es un activo político también el asunto no lo mencione fue una chance pero yo pienso que no podemos nosotros permitir que que la oscuridad del pasado vuelva otra vez a reinar no 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 es imposible pero la obra social usted ha sido una persona que lo he visto conectado con los clubes con los barrios con los eh lo he visto con equipo político parte deportiva si si oye háblame un poquito de esa bueno yo decía ahorita que en estos dos años dos años como regidor como regidor porque vengo haciendo esto hace mucho tiempo más de 30 años wow más de 30 años pero en estos dos años como regidor nos hemos enfocado en esa parte social donde hemos entregado sillas de ruedas hemos entregado uniformes deportivos que bien eh hemos entregado un violín le entregamos a una niña ahí lo vi vi si un violín muy buen gesto si eh hemos asistido a muchas personas a la parroquia de Fátima le hicimos un donativo hemos hecho hemos ido a Caribe hemos entregado utilería deportiva eh utilería escolar también a personas yo esa es la parte débil mía o sea como yo puedo llegarle a una gente necesitada a una gente pobre y llevarle la mano lo que necesita si esa es la satisfacción más grande miren señores oigan amigos televidentes escúsemos cuando ese domingo se me eligió como presidente del consejo de regidores de ahí para acá eh mis ojos se han llenado varias veces de lágrimas porque yo no entendía de que usted haciendo su trabajo bien eso le iba a causar tantos beneficios tantos aportes positivos la expresión que eso no tiene precio pero ven acá Reynardo la expresión de afecto de cariño de respeto de este pueblo de Bonao que no lo cambio por nadie y ese municipio donde yo nací del llamadas el whatsapp eh gente fuera del país expresando eh su gratitud por la elección como presidente del consejo eso no tiene precio y yo seguiré en esa línea enfocado en ayudar a las madres necesitadas eh las madres solteras fíjate que cuando yo estaba en el politécnico nosotros entregábamos todos los años entre 300 400 400 y 500 docenas de mascotas a las madres pobres que no tenían ni siquiera para comprar una mascota que eso es real claro claro me iba a los barrios en el Toyota de carros que yo tenía con el baúl lleno sin publicidad sin que nadie me tire fotos no 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 mire y yo sigo en el pueblo que me vio nacer nosotros hemos graduado ya alrededor de 15 jóvenes estudiantes licenciados en la universidad que de aquí con la ayuda de las personas que creen en mí y que por eso le agradezco tanto a este pueblo de Bonao eh mando las ayudas para allá eh hemos hecho muchas cosas personas que suben a la capital con un problema de salud el problema es que no me gusta estar en redes porque no nací con las redes si usted no sube sus fotos ni nada yo no soy muy dado ni las imágenes para pero pero nada esa parte ahí de la de esa parte social que tú dices Reinaldo ese es mi norte ese ese es parte de de mi vida de mi vida y es verdad que estoy un poco forzado porque ese calificativo que me han puesto los amigos trabajadores del ayuntamiento el regidor del pueblo el regidor de los pobres pero pero me siento bien cuando le llego a una persona con necesidad yo le pido a Dios solamente que me dé vida y salud porque yo no quiero nada para mí ya Dios a mí me ha dado demasiado el Señor me ha bendecido en todo el sentido de la palabra yo quiero tener más recursos más recursos para llegar a los más necesitados porque el día Reinaldo Francisco amigos televidentes el día que Víctor Ferreira le ponga la mano a algo que no es de él le pido al Señor que me elimine ahí mismo no tengo razón para seguir viviendo porque ese no es mi estilo esa no fue la educación que me dio mi difunta madre mi difunto abuelo que decía que cuando el cuando el ser humano el ser humano pierde la vergüenza es mejor que se muera yo vengo de ahí de una zona pobre de un hogar pobre de una formación de una formación fuerte como mi mamá era muy fuerte con la disciplina y yo espero no fallarle a mi familia a mis amistades que son ustedes al pueblo de Bonao al pueblo de Villaragua de Escúrseme que me vio nacer pero lo que quiero es seguir sirviendo ayudando ayudando a la persona me fascina eso me fascina eso en términos sabemos que en términos económicos los regidores tienen un salario normal hacen un trabajo son autoridades representantes de las comunidades pero hemos escuchado verdad por experiencia de varios que a veces el sueldo que devengan no es suficiente para ir resolviendo situaciones de la gente de día a día que ha hecho el profesor de los turismos sueldo que da todas esas cosas que no es que tiene un fondito especial para eso no hay un barrilito ahí no hay un cofrecito ¿cómo se maneja esa parte para que la gente entienda? mire fuimos blanco de críticas hace unos dos o tres o cuatro meses porque nosotros encontramos una resolución del 2016 que incrementaba el salario de 60 a 90 mil pesos y nos atacaron fuertemente yo sufrí mucho eso sin razón yo sufrí mucho eso porque la verdad es que yo no estoy ahí en el en el consejo de regidores buscando beneficios personales a mí eso no me interesa pero debo decirle a ustedes que esa cantidad a muchos regidores no nos da porque yo estuve que tocar estaba tocando la parte de mi jubilación como maestro wow y mi esposa me llamó y me dijo pero excúsame Vito Ferrer pero espérate pero así no porque entonces no vamos a quedar sin nada porque yo cuando veo una necesidad de una gente pobre mire yo hago lo posible y lo imposible por yo ayudar barrilito nada de eso se nos facilitan unos tickets de gasolina y desde que yo me desmonto la guagua ahí en el parqueo del ayuntamiento y los demás regidores también delante de mí lo han hecho con la necesidad que hay profesor Vito mire Odalí Olivo Javier Lico sígueme oye porque que es lo que está pasando en el consejo en estos momentos que nosotros no estamos negociando que hay una bomba vamos tanto por dentro para que la prueben así era no entonces lo poquito que nos llega es repartiéndolo de una forma que nos alcancen unas órdenes de compra que lo que hacemos es que las rotamos a gente necesitada a gente pobre mire yo he ido a lugares esa guagua mía ha entrado a lugares en los solares ay 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 me gire mi hermano yo conozco eso eso es una cosa terrible entonces no es verdad que usted va a tener algo en las manos que no es suyo se lo pone en las manos pero no es suyo y que usted va a hacer una barbaridad con 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 esas personas pobres madres solteras con tres hijos cuatro muchachos en malas condiciones no 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 yo quisiera tener más como regidor o como ser humano como ciudadano para seguir ayudando porque que es lo que usted se lleva de aquí francisco rey amigos televidentes usted de aquí no se va a llevar nada todo se va a quedar todo se va a quedar todo se va a quedar disfrute de su vida con disciplina ayude por favor ayude a los más necesitados que es lo que manda el señor porque como quiera nos subamos de esta tierra así es pero finalmente le nos quedan unos minutos usted va yo pensaba que era más de ser que íbamos aquí no ya ya no vamos usted 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 no no se ha entrenado todavía como como presidente si no no el lunes estuvimos Rosa y yo ya intercambiando estamos haciendo algunos levantamientos ya tenemos no se ha convocado o sea yo digo a nivel de como cantoria de sección todavía no porque como se convocó una sección cada que tiempo la ordinaria según manda la ley es todo el último miércoles de cada mes la ordinaria la ordinaria y una extraordinaria cada vez que el momento lo amerite si la que trabajara si esta sección de ahora no pudimos la de este miércoles que pasó porque apenas yo estaba empezando empezando había un llamado a huelga también si no se podía intercambié con la presidenta saliente no había ningún proyecto acabado para verdad pero eso viene eso viene porque el trabajo es algo eso viene muy fuerte pero nos estrenaremos con Dios delante claro y verdad y haremos todo lo posible por lo devonado por seguir o para seguir mejor dicho haciendo las cosas bien que espera usted profe bueno del pueblo del alcalde y de sus 12 compañeros a partir de esta legislación de este año del pueblo que siga confiando en nosotros que no lo vamos a defraudar ya han pasado dos años y nadie ha podido señalar a un legislador municipal del doctor Alberto Núñez que nos siga apoyando un hombre ecuánime un hombre solidario yo sé por qué lo dijo un hombre sin arrogancias así es un hombre sencillo un hombre humilde y la otra parte que me dijiste la otra parte que me dijiste los compañeros los compañeros no me cabe la menor duda de que ellos van a contribuir porque muchos de ellos también es posible que pretendan un segundo mandato y con el trabajo de que se puede lograr eso no tengo problema con eso espero muchas cosas buenas de ellos son muy buenos y me respetan y gracias mis compañeros regidores y hay un respeto de cada uno hay esa sala es lo que usted decía ahí no hay maletín ahí no hay hay festín ahí no hay invento en estos dos años prácticamente que ustedes tienen en dos años no hay un cuento de ningún regidor ahí por eso estamos sacrificados económicamente pero muy sacrificados porque era que anteriormente entonces la repartidera no jamás y mucha gente lo acabó claro y el que yo no digo que uno que uno de nosotros no esté pensando porque la mente es abierta la verdad pero si usted comete ese error usted pagará sus consecuencias que dijo el presidente hace un año dos años somos amigos pero no cómplices pero no cómplices no cómplices entonces estamos claros en eso bueno finalmente gracias profe por atender nuestra invitación y nosotros estrenarlo verdad como gracias muchas gracias siempre y ustedes un honor tenerlo aquí éxito en sus nuevas funciones sé que le va a ir bien porque usted es una persona es un maestro y sabe armonizar que es lo más importante en un hemiciclo como la alcaldía y la sala capitular ante tantas ideas distintas partidos distintos que al final todos van a coger en el beneficio de la provincia y sobre todo del municipio mucho talento ahí en ese mucho talento mucha capacidad en cada uno de los regidores que la acompañan en esta sala mañana señores estaremos en la radio en control la revista por 993 estamos en el aire a través de nuestra plataforma también ahora nueva de facebook en reinaldo sánchez television que es nuestro fanpage nuestro canal de youtube reinaldo sánchez television también gracias señores por acompañarnos buenas noches dios le bendiga reinaldo sánchez television presentó conectado espacio de entrevistas comentarios y análisis 20 años haciendo la mejor televisión